Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira Hoy vengo a hablar y a complementar el vídeo anterior que titulé adiós formato físico y vengo como ya digo a hablar y a implementar lo que viene siendo la supuesta próxima generación de consolas y desde mi punto de vista y mi visión personal por lo menos con los datos que tenemos a día de hoy si merece la pena o no de primera mano ahora entraremos en harina pero de primera mano os digo que personalmente no merece la pena en absoluto pero en absoluto porque ahora paso a comentar si miramos atrás en el tiempo tenemos que playstation 3 y xbox 360 nos prometieron las empresas lo que viene siendo pues la alta definición pero una buena alta definición es decir los 1080p cosa que si algún juego lo tenía pero la inmensa mayoría no con lo cual ya fue una mentira las consolas no estaban hechas ni preparadas para ello si que había un juego que si podía pero es uno no como nos prometieron que decían de que de que iba a salir que iba a ser una generación firme en la alta definición eso fue mentira en la actual generación playstation 4 y xbox 1 nos vinieron a decir antes de 2013 de su salida que esta generación iba a funcionar a 1080p y 60fps lo cual nos encontramos en dicha generación y vemos y sabemos que es mentira porque si algún juego irá a 1080p y 60fps pero las dos cosas juntas en la mayoría de su catálogo mentira que si que pueden tener una variedad un catálogo una calidad muy buena eso no lo voy no estoy diciendo que tengan malos juegos ni muchísimo menos estoy diciendo que el reclamo hacia su público para decir compra mi próxima videoconsola era ese y no lo han cumplido es falso la propia máquina no está preparada para ello lo cual es falso cuál es el siguiente reclamo de la próxima generación supuestamente playstation 5 y la próxima xbox como la quieran llamar no sé si xbox 2 o 2.0 como quieran que dicen y agarraba los machos que las consolas van a funcionar a 4k y 60fps ojo que no lo digo yo porque me lo he inventado y me salga la chorra no que lo ha dicho la empresa AMD que como bien sabréis de esta generación es la que viene haciendo los procesadores de las máquinas y también que dice que para conseguir que eso sea posible las máquinas tienen que funcionar con una potencia de 7,4 o 7,5 pongamos 7,5 teraflops que eso es otra yo a día de hoy yo a día de hoy no tengo ni puta idea que coño es un teraflop eso me suena al típico convencimiento del tonto que vamos a ver si te dan 1 y te dan 3 pues yo opino que por lógica 3 es mejor que 1 por lógica no es más cantidad pero que yo todavía no tengo ni puta idea que coño es un teraflop y que toda la complejidad de la informática de la tecnología y de la programación se resuma todo a una palabra me parece de verdad una terminología que no sirve para denominar la complejidad que conlleva una máquina o un propio videojuego a una palabra pero en fin, es la palabra de moda y dicen eso de que la próxima generación lo que quieren, lo que pretenden es que vaya a 4K y 60 FPS seamos claros, la actual generación no ha cumplido lo que el reclamo llamémoslo así el reclamo, la generación anterior, dos atrás, Play 3 y Xbox 360, tampoco porque me tengo que creer yo ahora que la próxima si va a funcionar a 4K y 60 FPS porque seamos realistas, en un PC si se puede hacer pero cuánto vale tan solo la tarjeta gráfica o las tarjetas gráficas que soporten 4K y 60 FPS el doble que lo que va a venir costando no sé cuánto vale pero que costará la Playstation 5 y la próxima Xbox es imposible es imposible también, eso por un lado vale esa noticia la quería tomar, la quería la quería yo hacer porque de verdad me parece un timo y como he dicho al principio ¿no? merece la pena la próxima generación pues sinceramente opino que no porque cuando la anterior generación a la que estamos viviendo ahora es decir, Playstation 3 y Xbox 360 estaban en su mayor apogeo la quitaron y sacaron esta y ahora que esta está en su mayor apogeo que está empezando a funcionar bien en esta generación o se supone nos la quieren volver a quitar o sea, yo veo que esta generación tendría que durar y no exagero por lo menos 4 o 5 años más y cuando pasaran 4 o 5 años más entonces que cojan y saquen la próxima máquina lo que les dé la gana pero a día de hoy me parece que es desaprovechar los sistemas que tenemos hoy en día pero claro a la empresa lo que quiere es ganar dinero y quiere ya sacar el próximo sistema para ganar una gran cantidad de dinero con las máquinas eso por un lado después, ¿os acordáis en el vídeo anterior que dije lo del streaming 2023? bien, pues ahora esto lo he hecho así, digamos en un primer plano para comentar la noticia y tal y voy a profundizar según el directivo de Ubisoft decía que el DC en 2023 las consolas ya formato físico caca eso no vale para nada y pasaríamos ya no al formato digital sino directamente al streaming yo pienso que en consola o mucho cambian las cosas o es inviable es inviable, es imposible porque se tiene que gastar un dineral hacer una gran inversión en infraestructura para que eso funcione porque claro quien tenga un buen internet puede funcionarle pero quien tenga un internet regular no le va a funcionar pues bien hoy no 2023 hoy 2018 os voy a mostrar la última actualización de un cacharrito que imagino que algunos o muchos conoceréis llamado Nvidia Shield TV mi modelo es el 2017 que es el modelo chiquitito y hará aproximadamente una semana le han puesto una actualización y el juego o sea y el juego y la máquina te hace un stream increíble fijaos si es increíble que te permite hacer streaming de juegos de PC en calidad máxima ultra máximo FPS máxima resolución y máxima calidad gráfica en streaming totalmente fluido totalmente perfecto sin ningún PC hasta hasta que apareció esta actualización Nvidia Shield permitía hacer streaming de tu PC pero es que ahora permite hacer streaming en un PC de toda tu lista de juegos de de Steam y de Battle.net sin necesidad de un PC es decir lo traduzco si tenéis un PC que usáis para jugar pero también para trabajar y es un poco ya viejillo o regular un PC que os costó que fue económico y obviamente en los juegos actuales no podéis jugarlo a tope pues gracias a este cacharrito si tenéis un internet más o menos decente que os pide 50 MB no os pide más es viable es viable hacer un streaming y de hecho quien me conoce en mi casa el internet no es que sea la hostia y a mi me va perfecto pero perfecto perfecto como ya digo ahora pasaremos a a demostrarlo en imágenes reales para que vea que no hay ni trampa ni cartón y eso no es en 2023 estamos en 2018 y ya lo hace Nvidia pero claro Nvidia se ha gastado sus buenos duros en la infraestructura de todo este sistema y también va a ser de publicidad al cacharro pero ¿cuánto va a costar la próxima generación de máquinas? otra vez 400 o 500 pavos ¿sabéis cuánto vale la Nvidia Shield TV 2017? su precio recomendado el que suelen poner de media quiero recordar que eran 200 o 320 230 euros lo que vale la Nvidia Shield con el mando de la tele y el mando de juego después todos los juegos que tú ya has comprado con anterioridad en Steam o en Battle.net los puedes jugar en streaming todos 100% en tu Nvidia Shield TV y voy a demostrarlo con el juego que lo lo probé ayer y me quedé pero vamos sorprendido fascinado cómo funciona eso el juego el el Destiny 2 el Destiny 2 su versión de PC que corre en Battle.net y lo voy a a enseñar para que veáis cómo se mueve eso porque de verdad me parece increíble me parece increíble así que en el gameplay pues no no creo que me ponga yo ya he dado aquí la chapa pondré directamente un pequeño cortito gameplay del juego para que veáis cómo funciona así que nada espero que os haya gustado el vídeo os dejo con el gameplay y nos vemos en el próximo muchísimas gracias y hasta la próxima hola muy buenas aquí estamos al final he decidido a ponerme la cara no vaya a ser que haya alguien que diga eh ha cogido gameplay de internet de youtube o yo que sé y lo ha puesto como si fuera no para que veáis que soy yo no es un montaje todo en tiempo real también no he comentado antes que esta NVIDIA Shield 2017 la hay en dos modelos aunque desgraciadamente uno de los modelos ya está descatalogado que era el que yo quería que se llama NVIDIA Shield TV Pro que trae una memoria interna de 500 GB eso hubiese sido la hostia el modelo que venden al precio que he dicho antes de 220 si 220 230 euros eh es lo que cuesta el modelo de 16 GB pero le podéis añadir un disco duro externo yo de hecho le he puesto uno de 2 TB y ahí te cabe ya el manso y también nos he comentado que esta NVIDIA Shield sirve como podéis ver para juegos Android y no solo eso sino que también sirve para emuladores como por ejemplo Dolphin de Gamecube eh que te digo yo eh Nintendo DS eh Mega Drive eh Dreamcast Super Nintendo Sega Saturn Playstation 1 PSP etc Game Boy Game Boy Advance en fin que sirve para más cosas no solo digamos para juegos en PC que eso no lo he dicho antes lo digo ahora y ya sin más dilación pues vamos a empezar como he dicho con el juego Destiny 2 que aquí lo veis que lo tengo puesto sin trampa ni cartón le damos para que veáis como ya he dicho que funciona perfectísimamente eh deciros que también al cacharrito se le puede conectar un teclado y un ratón con el que poder usarlo como si fuese un PC es decir por ejemplo a este Destiny 2 yo lo voy a jugar con el mando de NVIDIA Shield pero se puede jugar con teclado y ratón como si fuese un PC exactamente igual vale me había pedido no sé por qué una verificación de email para comprobar que no hay tú sabes uso raro y bueno aquí como veis ya ha cargado mi mi cuenta mi perfil de Battle.net los juegos disponibles no los tengo todos te pones todos los disponibles no los tengo todos si tengo Warcraft Diablo 3 Starcraft el Hearthstone el Starcraft y el Destiny 2 el resto no los tengo en el caso tú seleccionas aquí en este caso como hemos dicho Destiny 2 le damos a jugar ojo para que no se piense que he hecho trampa ni nada he hecho un corte por eso porque me ha pedido verificación de mis datos y obviamente no los voy a mostrar en pantalla así que le damos a iniciar el juego se está ejecutando y lo que ahora está haciendo veis eso de arriba dice la pérdida paquete es alta aunque ponga eso vais a ver cómo funciona a menos que ahora me deje tirado pero vamos no creo ayer estuve par de horitas testeándolo y funciona perfectamente así que ya está cargando el juego deciros que el juego está a máxima calidad mi pantalla es Full HD no es 4K así que la resolución está en 1080p todos los aspectos gráficos están a tope al máximo y los FPS es una media a veces hay subidas y caídas pero son 60 FPS estables a veces si hay una carga como estoy haciendo streaming y encima el juego es online pues cuando hay una carga o algo así pega como un tironcillo y ya carga y ya y ya va fluido bueno aquí como veis mi perfil mi personaje y tal le damos a elegir personaje Destiny 2 te da la bienvenida vamos a ir por ejemplo a la villa que se ve en tercera persona vamos a ir también decir que aun haciendo bueno esto ya es el juego aun haciendo streaming es que va perfectísimo ahora lo vais a ver y las cargas son rapidísimas son yo a este juego le he dado mucha caña en Xbox One X y las cargas estas de la nave de transiciones de una zona a otra en PC te digo que es un cuarto de lo que dura en Xbox One X es increíble de hecho aquí estamos con la navecita si habéis jugado Destiny 2 en consola estoy seguro que vais a notar la diferencia ya ha cargado ya vamos a la villa y aquí tenemos el juego funcionando en streaming no como decía este directivo de Ubisoft en 2023 no en 2018 gracias a NVIDIA se puede jugar así calidad máxima 60 FPS estable incluso con subida a mi me ha dado subida de 120 FPS el juego o por ejemplo también he probado Final Fantasy XV y me va en todo momento a 120 FPS en streaming como veis el juego que va perfecto de hecho es que no hay latencia ninguna yo pulso no se si estará bien encuadrado en la cámara yo pulso A y salta inmediatamente como si fuese jugando en el PC directamente es increíble de hecho vamos a ir yo que sé aquí mismo a la tierra aquí mismo a la zona esta principal que suele haber enemigos para pegar un par de tirillos y que veáis como se mueve el juego porque de verdad es increíble o sea yo lo tuve probando ayer y ya digo que me quedé totalmente sorprendido porque no es para menos es que no es para menos y ya digo el aparato como he dicho son 220 230 euros con que tengas 50 megas en casa juegas así juegas así y y no necesitas un PC Master Race hombre el PC es cierto que te sirve para más cosas que para jugar pero quien alguien que quiera principalmente un PC Master Race para jugar por muchísimo menos dinero tenéis esta opción de NVIDIA Shield TV como veis el juego se mueve se desenvuelve con una fluidez increíble como si fuese un PC Master Race sin tonterías sin complicaciones además ahí hay más gente yo no sé si estoy jugando yo solo porque está capado para nada si le conectamos unos auriculares y tal tenemos chat de voz igual que en PC como si fuese que estuviese jugando en mi PC exactamente igual ya digo es es increíble lo que ha hecho NVIDIA es increíble no le pasa no hay más enemigos coño para demostrarlo o que aquí hay un tontico más toma vale ya digo como podéis comprobar no hay trampa ni cartón todo es en tiempo real increíble 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 coño que mala puntería increíble increíble como funciona esto así que pues poco más en verdad simplemente quería decir esto en conclusión merece la pena la merece la pena la próxima generación para mí sinceramente no no una vez una vez descubierto esto y y que no necesitas de suscripción ni pagar online ni hostia sino lo que tú ya tenías comprado o lo futuro que compres lo puedes jugar así en esta calidad sin necesidad real de un pc me parece de verdad que envidia es para para darle todos los elogios que se merece porque es increíble y nada nada más espero que os haya gustado el vídeo que penséis y que no no metámonos todos no nos engañen y nada y nos vemos en el próximo capítulo muchísimas gracias y hasta la próxima